¡Bien! Todo desesperado, el entrenador del Chuña Romero, que le da un abrazo y que le dice al oído, si te dejaba seguir, esto podía terminar de mala manera, Fabián Maidana, tiene apellido, tiene boxeo, tiene pimienta en las manos, Fabián Maidana, ha ganado esta noche temprano en González Catán. ¡Fantástico, fantástico! La paciencia de un francotirador tuvo el TNT Maidana, esperó su momento, buscó sobre el final del primer asalto, ya había anunciado que tenía con qué. Y miren lo que hace, ¡qué fantástica esa doble izquierda en gancho y en cross! Y la última derecha es tremenda, es la que termina de convencer al Rincón de que se termine todo. Tremenda derecha, justa, con la extensión perfecta del brazo para que... Muy bien, esa doble izquierda también es fantástica, es la que empieza el final, es la que empieza el final. Muy acertado, muy acertado el Rincón del Chaqueño, el Rincón del Chuña Romero, muy acertado en entrar al Rín y terminar con esto, porque ellos más que nadie conocen al Chuña Romero y cómo estaba. ¡Suscríbete al canal!